¡Gracias! 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 Si quizás tengan razón, ¿qué me puede el corazón? Si vas tras de algo especial, no te arrepentirás Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no veje piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no veje piedra sobre piedra Ven a verte Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que tras de mí no veje piedra sobre piedra ¡Muy bien!